He, eh, y muy buenas gente, eso me ha sido, estamos en un nuevo video, esta vez estamos con Yasuo, vamos a ir a la linea de medio por supuesto, y vamos a ver como nos va, para pa pam, ¿contra quien voy? No lo sé, pero bueno, ojalá no me toque contra un range, que me toque contra Gunplan o Irelia, que será difícil, pero no tanto como con cualquiera de estos 3 ADC, joder, 3 ADC, se dice pronto, eh Ah, no, genial, bueno, vamos a ver Al final se me cumplió el deseo de ir contra Gunplan, y también el que no me tocaran contra un ADC, por lo que veo Yo podía venir Irelia y Gunplan y decirme algo, eh Que putada Bueno, lo bueno del 2 vs 1, es la experiencia Miren, yo con un minion más, subo a nivel 2 Este Y ellos también Me van a matar Bastante pronto de más Joder, el problema Es el ADC Eso va a ser una puta Barbarí ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yay! Lo maté con la mente, ¿viste? Bien, me dice Ojalá lo hubieras visto Compañero ¡Oh! ¡No! Soy Yasuo Tengo un muro Ven, yo soy nivel 3 y el es nivel 2 ¿Qué tienes? Bueno, no tiene Flash Tiene TP y GR Perfecto ¡Woohoo! Eh, siempre compré esto Nunca compré en otras Ya vieron que yo lo hice porque soy imbécil Pero siempre se compran estas de primera O sea Firth Eh, tan Esto no Estas y ya está ¿Vale? Vamos a primer back ¡Woohoo! 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 Ok Y te morirás Y te morirás Bueno También la hice mal ya Pero es que eso es Demandable No le di ¡Y te morirás No! No ¿Por qué tú usaste flash? Y ese flash fue horrible No entiendo por qué lo usó No ¿La torre me va a dar? Joder, sal de torre Ahora tiene un nivel más que yo Y alguien que me explique eso, por favor Oh, me va a matar Por cierto, es Varus Estrella Oscura La nueva skin Pues ya no es nueva Bueno Relativamente ¡Fuck! Bueno Peor es nada Si bien el momento en el que entrara ahí Me iba a morir Está jugándome bajo torre ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nada Quería grabar League Y Yasuo está free week Así que dije ¿Por qué no? He estado jugándolo toda la madrugada Toda la noche Y más o menos he practicado Y aquí estoy jugándolo Ok, vamos A ver 26, 26 Nivel 5, nivel 5 ¿Eh? ¿No soy 6? ¿Pero por qué? Bah Toma ya Todos tus ataques A la basura Mira, cómete el mío Yay, te lo comiste ¡Oh, no! ¡Oh, no! Subí a nivel 6 Primero Siempre fíjense en eso ¡Joder! ¡Ay, hijo de puta! Ah, bueno No hay problema Ya Ya lo alcanzaré Vamos 2-2 Ah, no Me va 2-1 Pues ya está Hay un problema Me va ganando Oye, matelo Eso fue un triple Dat bukake ¿Cómo es que yo Más fan que yo? ¿En serio? Buah Puta torre Es algo que no me gusta Es algo por lo que no me gusta War Yasuo Que la E te impulsa Y a cada rato te O sea Los malos Siempre se van a comer Uno o dos golpes de torre Cada vez que quieran farmear Que intenten Ahí venía una estrella oscura Sal de la torre Hijo de puta Nada Eso no me va a pokear todo el día Eso es muy importante Boring Y él es muy importante Y él es muy importante Y él es muy importante Buena No hay nada No quiero esquivarla Pongo un muro Y ya está Son 22 segundos Ajita Ah fuck ¿Qué? 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 Menos mal Menos mal Dime que se está grabando Perfecto Esto es súper arriesgado Pero como que no tienen jungla No, no tienen jungla Me lo comí Me muero ¿Cómo? Pero el rango de esa mierda ¿Qué? Vale Me fui No No lo hagas Hijo Vale No es el varón Joder Macho That chase ¿Ya no? Uf Menos mal en el jungla X nivel 4 Joder Ah es que te fuiste a FK ¿Verdad? Violent faker Vale ¿Dónde vas? Ahí hay 4 Oye Oye Y aparte Irelia's tunea ¿Dónde vas? Pues Pues bien 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 Te mata Sí El alcance de Varus Daba ese básico Venga talón Tú puedes escapar Sí perfectamente Vale 3-3 3-2 58-49 Ya lo voy ganando Buena Annie Ponlo Fuck ¿En serio me llegué Un golpe de torre? Fuck Nosíme matarán Vale Gan plan Va hacia abajo Uh La liaste Tú solito Te metiste En eso Debería comprar El static O este Es que nunca lo sé Últimamente he comprado El static Pero en este momento Como estaba tan concentrado En cualquier otra cosa O sea Estaba No en la build Vamos Estaba En ganar En farmear Pues No me fijé Pero Yo Siempre compro La static De hecho El bailarín inspector Poco Pero pues en este momento Lo he comprado No sé si la static Funcionaría más Como es un Varus Y tal Pegarle a los minions Desde acá Y que ese golpe Le llegue Una cosa así En serio Tienes que estar De coña Siempre te imergea Le hijo de puta Es muy arriesgado Vale Vete entonces Si no quieres pelear Pero vete Vete A mi no me vengas Comaricada Te mato No sé de dónde Pero Te mato Oh Fuck No Puta torre Ay Fallé El puto torre Ay Yo En serio Vaya mierda Vaya mierda Sorry Ketón Joder He fallado El tornado Fallé El puto tornado El flash Q O sea ¿Cómo fallas eso? Que no hay forma de fallar Es que no sé si no me No sé si no lo entienden No hay forma De fallar ¿Por qué siempre te quedas Cuando me lanzas la ulti? ¿No entiendes que en el momento Que tú me la lanzas Yo ya tengo la Q cargada? Siempre Si van a alcanzar Intentan alcanzar a alguien Con Yasuo O la E y tal Usen EQ Vayan cargando su Su tercera Q Siempre Imagínense Que son un Annie Cargando su stun ¿Vale? Y que es la cosa Más fuerte Que tenéis La herramienta Más Útil Irelia Y creo que está Jynx Sivir Necesito Críticos Vale Ya tenemos 50 de críticos Lo que lo hace Un 100% Pueden verlo Acá Y ya está Esto es todo Por eso Hacemos la buila Así ¿Vale? ¿Podrías hacerte Eso también? Sí ¿Pero para qué? Ya suena usa maná Esta es la buil Pueden hacerlo con balerín O con Static Incluso con Si te da por joder Te pones esta Que también da 30 de golpe crítico Y ya Así que Eso Da 50 Ya saben que la pasiva de Yasuo Lo que hace es aumentarlo Al 100 Por eso es la buil más típica O sea Es la buil Es la buil de Yasuo Punto Tienes que lograr Que llegue al 100% de críticos Y después de eso ya La verdad es que Desconozco totalmente la buil Yo después de esto Me hago una sanguinaria O O una Uy O una Esto es una free kill O una Uy no jodas Creo que me estaba viendo Y por eso andaba dando tantas vueltas Una tiamat Un Ángel guardián Ouch No pega mucho Gastaste todo Para hacerme eso Eres un cobarde Todavía no tengo Lifestyle Pero bueno Farmeamos No hay torre ya Me gusta mucho eso El ataque El speed attack Ya que es de Yasuo Igual Una tristana Igual una vain Para tirar torres Para pushear Para farmear Es muy bonito Buah Ya llevo 50 Tampoco es que esté Farmeando de lujo Pero bueno Creo que la partida Ya Acabó aquí Que más Una de estas Una de estas Por ejemplo Esto Por si hay algún Mid Que me de problemas O sea Un mid Un mago Que me de problemas Recuerden que Contra Usualmente ¿No? Un mago No le va a ser No va a ir agresivo Contra Yasuo Y si va agresivo Normalmente Deberías ganarles Buena Ah Fuck Pero no tengo la ulti Así que ¿Qué hago? Nada Chuparme el dedo Un poco ¿Qué hijo de puta El talon Bueno Igual no Dilacu Pero Bueno Tengo 3000 Compramos esto Y nos vamos Por la sanitaria Bueno Si tengo Un especial Esto da Un 3% Pero tengo Nada Yasuo es un personaje Muy divertido De jugar ¿Vale? Así que Respetad Y ya está ¡Ay! ¡Qué hija de puta! Perruncha ¿Eh? Me muero ¡Puta vida! Odio eso Claro No tenía La Q cargada Si no tengo La Q cargada Llevo a los del putas Porque Ellos son Melee Ellos son Ranch Tú eres Melee Entonces vas a estar Como Como cuando Quitas a un Tryndamere Por ejemplo O a un Udyr Igual Tú Vas detrás De ellos Y ellos Se están pegando Y te ves Súper ridículo Vas a hacer eso Un niño Completo Pero bueno La cagué Básicamente En verdad No tengo Tope ¿Y flashe? ¿Para hacer qué? ¿Esto? Espero que no Flashe para Ni idea Bueno ¿Qué varus Tiene una stone? ¿Ya está? ¿Clarita? Ok La puta Jinx esquivó Mi tornado Y ya está No sé dónde Supongo que Flashe acá Supongo Es que Flash Puedes tirarlo A cualquier lado Vaya por Dios Por eso es que Nosotros tenemos Es que ya eran Tres Tenemos la E Para acercarnos A estos estúpidos Que se creen Que pueden Quittearnos Por eso no estamos En la mierda Como Udir Por ejemplo En cuanto a eso A que los A que los Campeones Te pueden Quittear Porque la mayoría De los campeones Tienen Movimiento Movilidad Por ejemplo Yazuela Tiene Es su E Puedes alcanzar A cualquiera Siguiendo una línea De minions Bueno A cualquiera No A una Riven No le alcanza Es que Esco ¿En serio? Ahora gasta Un flash Por favor Gasta un flash No lo vas a gastar No lo tiene Si no Apenas le dio La R Apenas le dio La R Gastaba el flash Ustedes lo pueden Comprar a un Sonia Ay Dios ¿Nada? No falta la mitad Y todo ¿Cómo hacernos esto? Bueno Igual Eh Que Yasuo No es fácil ¿Vale? No es nada fácil Es igual una Katarina Igual una Leblanc Bueno Leblanc Una Riven Es difícil Cuando pensamos en campeones difíciles Piensan en G En G En Asir En Casio Ya les digo Que Yasuo Es un campeón difícil De manejar ¿Vale? Irelia Creo que Igual Es que yo Irelia No la he tocado Nunca Estoy muy orgulloso De ello No mentira Creo que en algún momento La jugué En algún ¿Cómo se llama? El este Urf Aram Que hicieron Oh fuck you Y me das como yo Verás ¿Qué fue lo que me enganchó? La ulti no me la dio ¿Me la esquivé? Buena Buah Se pasan No tengo con qué recargar La Q Puta vida Macho Si no tengo con qué Recargar la Q Nada Te quitan Y ya está Además se metió el sapo Si no Me debió haber ido Ya está Ay que putada ¿Me pegó la R? Es que Ha muerto un aliado Se acabó Masacre enemigo Si por favor Quítamelo Llego Ah ok Pues ya no llego Ja Lo sabía Ay no podía hacer nada Esta malparilla se dio la vuelta Y me estuneaba Jinx estaba Diagonal hacia mi Entonces Podía darme un beso Si quería No podía escapar Ese problema Si no hay minions No tenemos escape Y como estamos acá Pues es bastante difícil Que haya minions Acá Ahí tenía flash Así que no No había formado 1-11 1-10 10-9 9-7 Yo voy 7-7 Siempre Lo importante Lo importante Es mantenerte moviendo Para recargar Recuerden que Después de la ulti Esto se recarga Así que después de la ulti Tendrás un escudo Por si Eso es tan complicado Como la mecánica de Riven De saber Cuando darte la vuelta De saber Es que tu combo Lo puedes hacer Muy rápido Y que explota Esas son mecánicas Que hombre En bronce No las va a usar Ni Dios Pero El campeón Es difícil Cuando lo juegas En el lo alto Por supuesto Sabe que Si me lo acerco No puede hacer nada Entonces espera Tiene que meterme La ulti Y después Y hacerme Lo que quiera Algunos dicen Que esto no sirve Para nada Tiene muy poco daño Y ya Pero La stun Es Algo tan importante Eso si Tiene una mierda De cooldown Que asco Dios Que asco Me encantan los chase Que hace esta gente Madre mía Mira, mira, mira Los 5 detrás de uno Wow Cómo te cobras De tanto No tiene Ni robo de vida Pero ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, no importa Es solo eso Además Además Ya está Ya está Y ya está Bueno Eso ha sido Todo Por lo que les haya gustado La partida Con Joshua Y nada más Ya os digo No soy jugador De Yasuo Simplemente Quería Quería practicarlo Está Free Week Así que disfrútenlo Estuvo Free Week La semana pasada Y está igual También está Katarina Por si alguien Quiere jugar Gamplank Irelia Los que vieron aquí Así que nada Adiós Los que vieron aquí Que la mitad De nada Y está igual Y está igual Es igual